Quien cada 9 de noviembre, como siempre sin tarjeta, la mandaba un ramito de violetas. Buenas noches, quiero presentarles mis canciones, que es lo único que les puedo dar, espero que les guste. Gracias. 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 Carlos Gamón, Giovanni Romano, Marcelo Fuentes, el director musical Basilio Martí, Osby Greco y Quique Fuentes, mi querida banda. Es solo ver el montaje y me emociono, es brutal. 41 años y 100 días después tenemos el homenaje a Cecilia. Estamos aquí con 30 artistas de diferentes generaciones, de cuatro generaciones de diversos géneros, para hacer un homenaje a las canciones de la que para mí es la mejor cantante y compositora española de todos los tiempos. En 1970 estaba empezando a librarse la batalla del primer disco. Esa portada de Cecilia diciendo, aquí llego yo, que voy a pelear, voy a luchar con ese guante de boxeo. En ese momento, ya sabéis que Eva, pues iba a llamarse Eva, pero como había otra artista que ya se llamaba Eva, la compañía propuso, ya que está sonando tanto este nuevo éxito del dúo Simon & Garfunkel, ¿por qué no llamarle Cecilia? Con vosotros un inglés, un escocés, un estadounidense y un irlandés. ¡Track Dogs! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cecilia, I'm down on my knees I'm begging you please to come home Cecilia You're breaking my heart You're shaking my confidence Oh Cecilia I'm down on my knees I'm begging you please to come home Come on home Making love in the afternoon Making love in the afternoon To Cecilia Up in my bedroom Making love all day I'm getting up Wash my face When I come back to bed Someone's faking my face Cecilia, you're breaking my heart You're shaking my confidence Just shaking my confidence Woo! Oh Cecilia I'm down on my knees I'm begging you please to come home Come on home Come on home Oh Cecilia I'm down on my knees He's in a way I'm down on my knees in my knees ¡Gracias! 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 No me pertenece el paisaje Voy sin equipaje Por la noche larga Quiero ser peregrino Por los caminos de España ¡Gracias! Quiero ser peregrino Por los caminos de España No dejo rastro ni huella Por no ser ni soy recuerdo Yo paso haciendo silencio Sin ser esclavo del tiempo Por límite el horizonte Y por frontera la mar Por no tener ni tengo norte Y no sé lo que sea El caso es andar El caso es andar No me pertenece el paisaje Voy sin equipaje Por la noche larga Quiero ser peregrino Por los caminos de España Quiero ser peregrino Por los caminos de España Por los caminos de España Quiero ser peregrino Por los caminos de España La super banda Ella se llama Nina Y como veis Canta estupendamente Estamos aquí rindiendo tributo Bueno, ya también José Nortes con nosotros El super productor De la super estrella Estamos La verdad que muy emocionados De estar aquí De ser De teleonear Este evento Porque Probablemente yo Más que todos ellos Porque claro Yo soy coetáneo De Cecilia Yo Como todo el mundo De mi generación Estábamos enamorados de Cecilia Porque era guapísima Esta noche Va a ser una noche Para recordar a Cecilia Para decirle Que está entre nosotros Que sus canciones La han traído hasta aquí Que la van a llevar Mucho más lejos Porque siempre trabajó Para que el ser humano Se entendiera Era una persona Que trabajó Para que nosotros Creciéramos con sus canciones Así que Bienvenidos Gracias Gracias La espuma del mar Un grano de sal O de arena Una hebra en tu pelo Una palabra callada Aún lo siento Un instante de miedo Una palabra vacía En un poema Una luz de mañana Si de pequeña soy yo Nada de nada Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Un copo de nieve Una lluvia Que llueve Un pensamiento Un abismo entreabierto Una palabra callada Aún lo siento Un paso sin huella Soy un camino Un destino Que no tiene destino Que no tiene destino Una estrella apagada Así de pequeña Soy yo Nada de nada Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Nada de nadie Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Nada de nadie Nada de nadie Nada de nadie Un soplo de vida Una verdad que es mentira Un sol de invierno Una hora en tu noche El silencio de adiós Es un sin quererlo Un segundo en tu sueño Soy un peldaño Subiendo tu escalera Una gota sin agua Así de pequeña Soy yo Nada de nada Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie De nadie Nada de ti Nada de mí Una brisa sin aire Soy yo Nada de nadie Nada de nadie Nada de nadie Nada de nadie Aplausos Muchísimas gracias Aplausos Os dejamos con Mabu y Jorge Maratu Muchas gracias Un verdadero honor Aplausos 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 Amén. Si tengo el cuerpo roto y las esperanzas muertas, ¿por qué me acostumbré a tenerte siempre cerca? Porque al estar contigo me sentí mujer entera. Y ahora si te vas, no conozco mis fronteras. Buscaré tu cuerpo en otro cuerpo extraño. Encontraré otras manos que me acaricien sin engaños. Y en otros labios nuevos yo sabré encontrar ternura. Palabras que me ayuden a olvidar mis viejas dudas. Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra. Tú y yo fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Pronunciaré tu nombre y ya no me hará daño. Porque sabré olvidarte con el paso de los años. Y tú serás tan solo, una sombra de otro tiempo. Tal como mi vida, pasajera como el viento. Tú y yo, tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra. Tú y yo fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, tú y yo fuimos sol de madrugada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Tú y yo, tú y yo fuimos trigo, fuimos tierra. Tú y yo, tú y yo, fuimos luz en las tinieblas. Tú y yo, tú y yo, fuimos sol de madrugada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Y ahora si te vas, ya no seremos nada. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, voy a hablar por los dos. Estamos encantados de estar aquí, Jorge Marazu y Mabu. Bueno, por homenajear a una gran artista. Y es un placer que me toca a mí presentar a la siguiente actuación de esta noche. Por dos cosas. Primero porque son voces que son referencia musical en este país. Y luego porque me toca de cerca, porque son mi familia. Así que me gustaría pedir un caluroso y fortísimo aplauso para Carlos Zubiaga, Amaya, Iñaki y Estíbal Izuranga del Consorcio. Buenas noches, Madrid. Desde que tú te has ido. 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 Desde que me has dejado. Yo solo soy la sombra de aquella que has amado. Y en mi jardín. Y en mi jardín pequeño de sueños y esperanzas. Desde que tú te has ido. Desde que me he quedado. Desde que tú te has ido. Desde que tú te has ido. Amor, sé que me faltas tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Tú, tú, tú. Si de tus labios tiernos me grito mi canto. Ahora y en silencio amor quiero llorar mi llanto. Ahora y en silencio amor quiero llorar mi llanto. Tiene mérito que haya una persona a la cual estamos homenajeando hoy, Cecilia, que compuso estas canciones hace cuatro décadas. Y son canciones que en este momento nos siguen pareciendo espectaculares y maravillosas. Gracias, Cecilia. Y gracias a vosotros por estar aquí esta noche tan especial. Buenas noches, gracias, gracias, gracias. Puntual cumplidora del tercer mandamiento tú, deslice inconexo, buena madre y esposa de educación religiosa. Y si no fuera por miedo, sería la novia en la boda, el niño en el bautizo, y el muerto en el entierro con tal de dejar su sello. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su sello, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, mujer con un vivido. La viente admiradora, de un novelista decadente, ser pensante y escribiente, de algún versillo autora, aunque ya no estén de moda. Dama, dama de alta cuna, de baja cama, señora de su sello, amante de un vivido. Dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, amante de un vivido. Demoradora de esquelas, partos y demás dolores, emisora de rumores, que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, amante de su sello, amante de su sello, amante de su sello. Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, mujer con un vivido. Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, amante de su sello, amante de un vivido. Dama, dama, dama que hace lo que le viene en gana, esposa de su sello, mujer con un vivido. ¡Gracias! estamos ante una generación impresionante yo puedo decir más de 30 nombres que pueden ser Jackson Brown, Steve Winwood, Ossie Osborne, Alice Cooper, James Taylor no sé, no acabaría porque en 1948 fue también el año de Hilario Camacho y de Cecilia y vosotros formasteis parte de una generación que os encontraba tú me estabas contando antes que conociste a Cecilia tú también ¿cómo fue ese momento? ¿cómo lo recuerdas? Yo la conocí antes de que grabase el primer disco un disjockey andaluz, Alfonso Eduardo estaba entusiasmado con ella me habló y fuimos a verla a un bar que estaba tocando ella y bueno, tengo que decir que si ella escribió tan buenas canciones en tan poco tiempo ¿qué sería de ella en estos 41 años que estamos sin ella? Bueno, cuando en el verano de 2016 los días anteriores al cuadragésimo aniversario del fallecimiento de Eva, de Cecilia me llamaron los hermanos Sobredo bueno, Santiago Martínez Laje con Ramón Serra me convocaron para proponerme qué podíamos hacer para hacer un homenaje a Cecilia en nombre de Dolores, de Chuchu, de Jorge y de Teresa yo acepté pero hay alguien importante que quiero presentaros Ana, Víctor alguien que, bueno, pongamos que habla de Cecilia Hola ando en Argentina haciendo el oficio que hizo y de qué manera Cecilia somos básicamente de la misma edad pero cuando yo cantaba canciones de Paco Ibañe o de Atahualpa Yupanqui y no se me había ocurrido ni un solo verso para escribir una canción mía ella ya tenía unas genialidades que me traían a Inglaterra porque yo vivía en Inglaterra así que me enamoré de ella me da muchísima pena no poder estar allí para estar con la gente que la amaba y para recordar ese día nefasto y ansiago en que se nos fue un beso grande muy buenas noches a todos es un placer estar aquí hoy un verdadero placer para los que amamos la música de Cecilia muchas gracias a todos por venir me has mirado como quien mira al mar como un lujo que debes conservar yo no quiero ser tu sombra en un rincón la muñeca que no tiene opinión has comprado el silencio de mi voz con amor que al fin no es más que amor yo no soy la marioneta de cartón el juguete que baila en tu niño adiós adiós de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad adiós amor de medianoche amor de medianoche amor de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad quiero romper los viejos lazos yo quiero ser mía y nada más quiero dejar lo que me has dado y no mirar atrás te regalo las horas que viví entre cuatro paredes junto a ti quédate con mis recuerdos yo me voy y no me voy aún más lejos pues ya lejos estoy yo me voy adiós amor de medianoche hoy mi voz de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad adiós adiós amor de medianoche hoy mi voz quiere gritar gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad en libertad adiós adiós de medianoche hoy mi voz quiere gritar quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad adiós adiós de medianoche hoy mi voz quiere gritar abre tu puerta y déjame volar volar en libertad 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 con todos nosotros un aplauso enorme para esta banda muchísimas gracias gracias por reconocer el talento de esta hermosa mujer que como muchas nos dejan un legado muchas gracias os vamos a dejar ahora con marilia y nuestro querido Mikel Erechú un beso en libertad en libertad en libertad en libertad gracias y la ciudad y el señor a nueve detrás de mi puerta, tu paso firme, apeldaño, apeldaño, a veces deprisa, a veces despacio. Quiero tu sombra junto a mi sombra, tu peso tibio sobre mi almohada, decir en silencio, decir sin palabras, tu boca dulce, mi boca amarga. He visto llegar el alba, he visto nacer el sol, en esta penumbra larga de mi habitación. Siento tu mano sobre mi cara, palmo a palmo sobre mi piel, entre mi pelo deshilachado, desde mis ojos hasta mi piel. Tuve tu cuerpo junto a mi cuerpo, mi cuerpo incierto, el tuyo fuga. Quise llevarte en mis venas, tenerte en mi sangre cuando te vas. He visto llegar el alba, he visto nacer el sol. En esta penumbra larga de mi habitación, he visto llegar el alba, he visto nacer el sol. En esta penumbra larga de mi habitación, he visto llegar el alba, he visto nacer el sol. Gracias. Gracias. Buenas noches, muchísimas gracias por participar con nosotros en esta noche tan increíble, por esta mujer tan atemporal. Cecilia, va por ella. Gracias. 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 Gracias, maestro Jacob. Les dejamos con una enorme sorpresa, un dúo que yo creo que va a sorprender a todos. los enormes India Martínez y furambulistas. ¡Bravo! 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 Golds менее. Golds Que nunca se acaba, ella es tu prisión, ella es tu celda oscura, tejeremos tus sueños con mi canción de cuna. Que se te impaciente niño, te llevo en mi cintura, tiene tu peso tierno niño, desde hace nueve luna, yo soy tu prisión, yo soy tu celda oscura, tejeremos tus sueños con mi canción de cuna. Te dejaremos tus sueños, con mi canción de cuna, dejaremos tus sueños, dejaremos tus sueños. Gracias. 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 ¿Os está gustando el concierto? Sí. La verdad es que para nosotros es un auténtico honor estar aquí esta noche, para todos nosotros. Y hacer este repertorio que creíamos todos que había que rescatar y que poner al día. Que la gente joven conociese a Cecilia era lo más importante. Gracias a todos por estar aquí. Muchísimas gracias. 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 Más de tres años recibe cartas de un extraño, cartas llenas de moesías que le han devuelto la alegría. ¿Quién le escribía versos? Dime quién era. ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, le mandaba un ramito de violeta? A veces sueña y se imagina cómo será aquel que tanto la estima. Sería un hombre más bien que lo ganó, sonrisa abierta y ternura en su mano. No sabe quién sufre en silencio, quién puede ser su amor secreto. Y vivía así de día en día, con la ilusión de ser querida. ¿Quién te escribía el verso de una niña general? ¿Quién le mandaba flores por primavera? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta, ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta? ¿Quién cada nueve de noviembre, como siempre sin tarjeta? Ella es así, feliz de cualquier modo. Porque él es quien le escribe versos. Él es su amante, su amor secreto. Y ella que no sabe nada, mira a su marido y luego calla ¿Quién le escribía versos? Dime quién era ¿Quién le mandaba flores? Por primavera ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre sin tarjeta ¿Quién le mandaba un ratito de violeta? Como ella José A veces sueña y ella se imagina ¿Cómo será aquel que tanto lastima? Sería un hombre más bien de pelo caro Sonrisa abierta y tortura las manos ¿Quién puede ser tu amor secreto? Y vive así día y día con la ilusión de ser querida ¿Quién le escribía versos? Dime niña quién era ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? ¿Quién cada nueve de noviembre? Como siempre sin tarjeta ¿Quién le mandaba? Y un rapidito poco de violeta ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? ¿Quién le mandaba? Y ahora voy a cantar una canción que es todo preguntas, ¿no? Es una canción muy famosa que escribió un señor que se llamaba Bob Dylan. How many roads must a man walk down, before they will call him a man? Yes, and how many seas must a white dove sail, before it can sleep in the sand? Yes, and how many times will the cannonballs fly, before they are forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up, before he will see the sky? Yes, and how many times must a man look up, before he will see the sky? Yes, and how many deaths, how many deaths will it take, till he knows, that too many people have died? I guess the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times must a man look up, before it is washed to the sea? Yes, and how many times must a man look up, before they are allowed to be free? Yes, and how many times must a man look up, before they are allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head, and pretend, pretend he just doesn't see? Well, the answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Buenas noches a todos. Thank you very much. Thank you very much. Vengo acompañada a este acto tan emotivo para nosotros con el señor José Ramón Pardo, que seguramente lo merece mucho más que yo. Y yo con la mejor compañía que se puede tener, María Teresa Campos, que nos vas a contar algo de Cecilia, supongo. Claro. En una noche dedicada a mi querida Cecilia, hay personas que hemos tenido la gran fortuna de compartir con ella muchas cosas. Yo conocí a Cecilia cuando venía todos los años al Parque Tivoli donde yo presentaba. Y luego, en los intermedios, hablábamos mucho. Y así nos hicimos amigas. Y luego nos carteábamos. Nunca perdonaré a quien, cuando yo me vine a Madrid, dejé una taquilla cerrada allí con mis cosas. Tardé unos meses en llegar y me habían sacado las cosas y se habían deshecho de esas cartas que para mí hubieran sido maravillosas y me hubieran acompañado durante toda mi vida. Luego, a veces nos íbamos a la discoteca Longplay, que entonces estaba muy de moda. Tengo fotos con ella bailando. A la discoteca donde íbamos todos. Ayer le dimos, además, el Longplay de oro. El Longplay de oro a Cecilia. Bueno, decir que nunca olvidaré lo que fue el momento en que se nos comunica lo que le había ocurrido a Cecilia, que la habíamos perdido de esa manera tan, tan terrible. Yo le presenté a ella una pintora malagueña, Pilar Esteban, con quien ella hizo mucha amistad y también se carteaba. ¿Cómo sería la impresión que le causó que estuvo una semana sin poder hablar? Y esto tampoco puedo olvidarlo nunca. Y, en fin, que vivamos con mucha intensidad esta noche de esa... Cecilia, que empezó componiendo y cantando en inglés, pero de esto tú sabes más que yo. Bueno, me toca a mí, entonces. Sí, venga. La hemos escuchado cantando el Blowing in the Wind de Bob Dylan. Cuando llegó Cecilia a España, como cantautora, era una cosa sorprendente, porque todos nuestros cantautores y cantautoras estaban influidos por la canción francesa. Cantaban como Obrel, como Brassant, como Aznabur, como... Maritini era el gran ejemplo. Y ella venía con la influencia americana. Ella cantaba por Simone Garfunkel, como decíamos entonces, Simon Garfunkel, con Pete Seeger, Bob Dylan. Y, en cambio, la compañía de disco no la quería dejar cantar en inglés porque pensaba que su mercado natural era el castellano, el español. Entonces, esta canción que hemos oído no salió en disco en su momento. Ha salido muchos años más tarde. Pero sí pudo grabar algunas canciones. Por ejemplo, Portraits and Pictures, que es la que vamos a escuchar ahora. Tenemos que dejar sitio a los cantantes ya. Y la van a interpretar Coque Maya y Alondra Bentley. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Un honor estar aquí. Portraits and Pictures. Preciosa canción. Buenas noches. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Es un enorme privilegio para nosotras estar aquí. Las canciones de Cecilia siguen siendo enormes. Es un privilegio estar entre todos los grandes que han pasado por aquí y los que quedan por pasar. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Os dejamos con Nadia Álvarez y Pavel Núñez. Ciudades hicieron de cristal y cemento, arrancan flores y plantan farones, ensanchan calles, asfaltan valles. Mi ciudad me hicieron de ruidos y olores, son horizontes de rascación, nubes y humo negro, anuncios de colores. Si pudiera haber este nuestro lugar. No estaría más vivir en mi ciudad Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría más vivir en mi ciudad Ciudad la hicieron con asfalto y sin aire Con bancos de viejo salsa Niños jugando al pulpo En medio de la calle Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría más vivir en mi ciudad Si pudiera haber soluciones Respirar sin pulmones, crecer sin lugar No estaría más vivir en mi ciudad No estaría más vivir en mi ciudad No estaría más vivir en mi ciudad Yo iba a decir que mi... ¿Tú qué haces aquí, Juan Luis? Hola. ¡Juan Luis Cano! Hola, muy buenas. Voy a hacer un poco de historia. Intento no fallar en las fechas. En 1975, en junio, se publicó el tercer álbum de Cecilia, Un ramito de violetas. Fue el último álbum en vida de la propia Eva, de la propia Cecilia, pero es que dos meses antes de que se publicara un ramito de violetas que incluía naturalmente el tema Mi querida España censurado, en el cual ya sabéis todos y todas que Cecilia cantaba Esta España mía, Esta España nuestra, Esta España nuestra, Esta España mía, aparece dos meses antes en televisión, para todos los españoles naturalmente porque solo había una cadena, en un festival, en el festival de Mallorca, en el festival musical de Mallorca, presentado por Uribarri y por Mónica Randall, y es espectacular. Ella, dos meses antes de que le publiquen el disco con la censura, ella lo canta como ella quería. Bueno, pues vamos a tener la suerte de ver esa actuación de Cecilia, con la canción, como ella la compuso, sin censurar. Vamos a ver. Con canciones llenas de ternura y de crítica, irrumpió en el panorama musical español de hace unos años una mujer, autora de sus propias creaciones. Interpretará su último éxito, Un ramito de violetas, y estrenará su nueva canción, Mi querida España. Dirige la orquesta, en esta ocasión, el maestro Javier Iturralde. Ante ustedes, Cecilia. Mi querida España, esta España, viva esta España muerta, de tus santas y esta hora te despiertan versos de poeta. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ahí está. Pues ahí estaba Cecilia cantando. Ahí la tenéis. Mi querida España. La canta como diciendo, esta es la mía. Ahora, para cantar esta canción, que fue un himno y sigue siéndolo, pues vamos a tener también a una gran cantante, a una gran artista. Ella es muy modesta, es una persona muy modesta, es una gran artista, pero es modesta, 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 es modesta. Joder, pues hay que decir, pues es modesta, pues es modesta. Diana Navarro. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. ¡Gracias! De tu santa siesta, ahora te despiertan versos de poetas. ¡Gracias! ¿Dónde están tus ojos, dónde están tus manos, dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Mi querida España, esta España nueva. Mi querida España, esta España vieja, de las alas quietas, de las vendas negras, Sobre carne abierta, ¿quién pasó tu hambre? ¿Quién bebió tu sangre cuando estaba seca? Mi querida España, esta España nuestra. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. ¡Gracias! 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 Muchas gracias, Viena. Lo que has hecho es espectacular. Por el tiempo, por el poco tiempo que te hemos dado, por todo, te lo agradezco muchísimo. Eres tan grande. Gracias. Grande es la causa que nos reúne aquí y el arte y la cultura, que no se puede perder. Que la música hace mucho por ellos y a ti te debemos mucho también, Santi. Bueno. Yo quería pronunciar cuatro nombres, sin los cuales era imposible llegar hasta aquí. Han sido 16 meses bastante duros. Andrés Varela, Isabel Loliart. Luis García Molano y Basilio Martí, que ha organizado esta mi querida banda, una banda increíble. Osvi Greco, Giovanni Romano, Marcelo Fuentes, Carlos Gamón, Maite Pizarro, Quique Fuentes, mi querida banda. Nos vamos a despedir. Muchas gracias por haber venido. Yo desde siempre quería haber sido equilibrista. Equilibrista, como dice esta canción que voy a cantar ahora. Pero mis padres tenían mejores planes para mí, querían que estudiara una carrera y que fuera muy buena y muy trabajadora. Pero yo prefería ser equilibrista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!